...Liberación Dominicana, el cual aclaró que el embargo a las cuentas personales del Secretario de Finanzas de la Organización, Víctor Díaz Rúa, no afecta las finanzas partidarias. Tenemos a Juan Reyes, quien nos informa en directo acerca de este particular. Adelante, Juan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Héctor Olivo, encargado de comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, aclaró que esa fuerza política no ha sido notificada de embargo a sus cuentas, debido al proceso de investigación que se le sigue al Secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa. Añadió que Audilio Vargas, gerente financiero del PLD, le ha manifestado que todo sigue con normalidad y que el PLD sigue haciendo con frecuencia sus operaciones económicas. Héctor Olivo también precisó que las cuentas del PLD no están a nombre de este dirigente político, sino a nombre de la institución. Realmente el Partido de la Liberación Dominicana no ha sido notificado de embargo alguno a sus cuentas. El compañero Víctor Díaz es el Secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. En el proceso burocrático de la firma de cheque, él forma parte, o sea, hay un proceso administrativo que se inicia en la Secretaría General, que es el administrador del PLD, y entonces pasa por ese proceso, se emite el cheque, y entonces él pudiera estar en una de esas firmas, aunque no necesariamente todos los cheques llevan la firma del compañero. Al Secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, se le han embalgado varias cuentas debido al proceso de investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional. Esto es todo lo que tengo en rezo con ustedes, al Centro Noticias.